La UAM en la FIL 2017 Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, asiste a nuestras 60 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2017 Visítanos en el stand i10 Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx O búscanos en Facebook y Twitter como Libros GUAM Libros GUAM, lecturas que acompañan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!